bueno chavales aquí estamos un día más en the by daylight para jugar esta vez como superviviente vamos allá nosotros llamamos a mel thomas bueno ha tocado el mapa de la escuela de primaria la verdad que he jugado muy poco a este mapa no sé dónde están los motores, bueno sí sé dónde están los motores porque me lo indica porque tengo de jambú así que pero claro están muy lejos los motores por aquí no hay salida, eso creo que se abre si lo tienes grabado, súbelo, ah vale, el litri que me ha puesto un mensaje sí sí, litri tranquilo que cuando cuando lo edite y todo esto, toda esta historia lo subo el vídeo vale pues parece ser que por aquí no hay ningún motor ya os digo que es un mapa muy delicado, bueno aquí los gemelos coronel, ahí está bueno vamos a ver, ha explotado el motor, lo han explotado seguro que va a venir para acá viene para acá así, ¿no es? tengo aquí un armario me voy a meter uff, espero que no me haya visto no, no me ha visto bueno pues se pueden tirar los supervientes por ahí por el agujero ese, vale la bruja no me ha visto, es la bruja gente, madre mía para escapar de la bruja en este escenario lo voy a tener muy difícil, la verdad vale, perfecto mis compañeros han roto el totem de fuego nos faltan cuatro generadores bueno, por aquí hay tres cerca, esta es la punta abajo de hecho este mapa me gusta, pero es chungo esa a ver dónde está el motor la bruja, cuidado con la bruja uff, ahora viene a por mí es una guarra esta pelleja que zorra de mierda, eh a ver si me da tiempo a curarme, espero que no venga oh, un totem de fuego, tú se lo rompo o sea, el que ha roto mis compañeros era uno y este es otro, o sea, son dos impresionante este se lo rompo ahora toma, venga, a tomar por culo a ver gente voy a mirar aquí, a ver mira, aquí hay un motor estaba muy bien escondido el motor vamos a ver si hay suerte si escapamos de la bruja en este escenario porque nunca he escapado de ningún killer en este escenario por supuesto vale, vamos a ir ahora del piso de arriba por aquí tiene que haber motores seguro sígueme colega aquí hay un motor aquí cerca vale, vamos a hacer este venga es de una sola persona, tío bueno, no pasa nada lo hago y ya está y se vaya mi compañero a otro sitio tío tío, ¿qué haces aquí dando vueltas a gilipollas, tío? ¿qué haces aquí? busca motores, un normal madre mía vale, vale, perfecto nos quedan dos solamente dos generadores y ya está espero acabar este rápido todavía está dando vueltas a gilipollas este mira, me pone nervioso, tío me explota el motor vete a hacer otro, es un normal joder ahora claro, ahora la bruja viene voy a esconder aquí qué cojones, tío qué cojones, tío sabe que estoy aquí, en serio por favor esto es flipante, colega vamos, que me escapo no me va a dar tiempo a escapar, eh sí, sí, vamos perfecto gracias a mis compañeros sí, señor qué suerte ni siquiera me ha enganchado, tío vale vale me voy a curar aquí nos queda un motor, eh solo uno como se le han liado a mis compañeros, tío para que no me enganchen en el gancho madre mía vale, perfecto bueno, han enganchado a uno tengo que ir a salvarlo, eh a ver, porque está la bruja por aquí vale, lo han salvado, lo han salvado no, 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 no me ha visto, me ha visto, eh sabe que estoy aquí la guarra a ver el último generador, tío, ¿dónde está, tío? es que yo os digo de verdad que en este escenario me pierdo muchísimo, eh pero mucho está muy chulo todo lo que tú quieras en el escenario pero los motores, pues, la verdad que es difícil de encontrar, ¿no? bueno, lo tengo aquí joder, pues, ¿cuántas trampas pone la guarra? ¿cuántas trampas pone la guarra, tío? yo no sé qué pasa, pero mis compañeros no hacen el motor, no lo encuentran por ningún sitio no sé qué pasa, tío aquí no hay nada servicios, nada más joder no hay ningún motor aquí, tío solamente veo tablas y ya está esto ya está hecho no, por aquí es por donde he entrado antes, tío si es que me pierdo mucho aquí yo creo que, de hecho los compañeros no saben ni dónde está el motor, el último pues, este se mete en el armario ¿qué es el armario? bueno, la bruja, tú ha pasado por milagros, no se ha dado ni cuenta macho quiero saber dónde están los motores, tío quiero saber dónde están los motores, tío la bruja la bruja la tengo yo ahora bueno, menos mal así estaba enganchando al compañero joder, tío, dónde están los motores, tío es que no ya estáis viendo que no sabemos dónde están los motores, ¿no? y vamos a al final vamos a morir todos, ¿eh? como esto sigue así gente, os juro de verdad que mis compañeros ni yo ni yo mismo es que no sabemos de verdad para un machito motor que falta, tío pero dónde cojones está madre mía, chaval estamos los cuatro aquí haciendo el gilipollas, tío el gilipollas, de verdad mira, madre mía, la bruja ahora lo tengo yo la cerda esta asquerosa la voy a curar aquí la partida está durando más de lo normal porque eso es lo que os digo que el motore no lo encuentro ni mis compañeros tampoco en fin, es lo que hay al final vamos a morir todos mira, ya hay uno en el suelo y no vamos a escapar de aquí bueno, ya no hay uno solo ya son dos en el suelo joder, chaval, de verdad ven que te curo aquí lo que estoy diciendo que al final ya verás tú lo que va a pasar nos va a cazar a todos y ya verás tú la puta manca esta de mierda madre mía, chaval en fin esto es lo que hay, gente esto es lo que hay mis compañeros seguro que llevan más tiempo jugando que yo a este juego son unos paquetes de mierda no saben dónde está el motor yo tampoco porque yo, la verdad he jugado muy poco a este mapa vamos a morir todos lo importante hay gente que no me ha enganchado ni una sola vez ahí está lo importante ay, señor este lo va a enganchar madre mía madre mía todo por culpa del motor que no sabemos dónde está ahora viene a por mí un compañero ha muerto qué putada, tío eso no me lo creo no me lo creo que sepa que esté aquí no me lo creo al final no vamos a escapar la verdad poca que ha pasado me he equivocado de botón mira hay un generador ahí arriba por fin lo encuentro a los compañeros mira, está haciéndolo ojalá que lo haga, tío lo está haciendo, tío menos mal sí, pero a buenas horas ya ya que ha muerto un compañero nuestro ya no vamos a poder hacer nada ya no sé que lo haga rápido nada, no puedo hacerlo, tío viene a salvarme viene a salvarme yo me tengo que curar esto es lo que hay madre mía madre mía como está la cosa hostia está la trampilla ahí madre mía la trampilla está aquí mira la gente ya sé dónde está la trampilla a ver, por aquí he visto un tío haciendo un motor bueno ahora viene a por mí la guarra no hay palés aquí en serio tío, me ha engañado que hija de puta lo estamos pasando francamente hermanos este tío es gilipollas este no va a hacer motores perdiendo el tiempo a que nos mate la bruja madre mía madre mía vaya partida más asquerosa tío está durando más de lo normal no lo estoy viendo que partida más asquerosa tío ahora tengo aquí otra vez la bruja cochina cerda puerca nada más que sabe poner trampas tío para renacer ahí joder ¿dónde coño está el motor? tío es que no lo sé es que no lo sé de verdad alucina 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 pepinillos tío vaya partida de mierda nada aquí tampoco ha recorrido todo el mapa y no encuentro absolutamente el motor en ningún sitio nada a dar vueltas aquí con un ventilador es lo que tiene por aquí no he echado ese es el sótano seguro por eso no voy a bajar ¿dónde está el motor tío de verdad pero qué cachondeo es este tío esto es un cachondeo te lo digo los compañeros han sido enganchados por lo menos tres veces ya míralo ese ha muerto también así que lo mejor que puedo hacer es buscar la trampilla que ya sé dónde está la trampilla tío está mal por culo sí porque no sé dónde está el motor la verdad la trampilla estaba por aquí espero que no me haya visto ha visto al compañero o sea ese ha sido enganchado dos veces creo va por él va por él y creo que lo va a matar y yo tengo la trampilla aquí a ver dónde estaba tío por aquí no está así por aquí ya he mirado el coño aquí tampoco entonces tiene que estar por aquí aquí estaba sí aquí mírala pues nada ha tumbado a mi compañero yo creo que ha sido enganchado dos veces ya me voy a quedar aquí es la mejor solución no puedo hacer más porque como no sé dónde está el motor pues ya está la primera vez que juego aquí en este mapa bueno he jugado dos veces con esta no creo que ha sido enganchado una sola vez mira se está suicidando tío para que yo me escape ven aquí zorra tengo aquí dos palas por si acaso qué bueno tío y ahora la trampilla se va a abrir vamos allá ya está escapo de la bruja por la trampilla ahí está con clase sí señor me ha dado un trofeo nada gente una partida asquerosa la verdad porque ha durado más de 20 minutos ¿no?